Amigos de La Vida Color de Harley, qué gusto poder saludarlos. Se nos viene ya el fin de año y yo no quiero que termine este 2021 sin responder una de las preguntas más reiterativas que recibimos luego de haber participado. Con mucha suerte, con mucha alegría, en Sturgis 2021, en agosto de este año, allá en el estado de Dakota del Sur. La pregunta es muy sencilla, ¿cuánto cuesta ir a Sturgis? Bueno, eso es lo que vamos a responder ahora. Bueno, mientras vemos que aquí va cayendo la tarde, quiero decir dos cosas antes de empezar a compartir datos, información y algunos tips, los cuales obviamente van a ser muy genéricos porque todo depende del país donde ustedes nos estén mirando en estos momentos. Lo primero es lo primero. Todo este video lo vamos a ir matizando con unas imágenes extraordinarias que nos compartió muy gentilmente Bill Olson, que es un rider norteamericano que estuvo precisamente este año en Sturgis 2021. Y estas imágenes retratan de cuerpo entero lo que es la fiesta del motociclismo de 10 días allá en Dakota del Sur. Lo otro es, ¿dónde queda Sturgis? La pregunta que muchos se hacen es que Sturgis queda muy lejos para quienes vivimos en Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Queda muy al norte de los Estados Unidos. Ya lo decíamos, en el estado de Dakota del Sur. Luego de eso hacia el norte queda Dakota del Norte, Montana y aparece Canadá. Pero para tener una idea mucho más acertada respecto de dónde queda Sturgis, tengo aquí algunos datos para compartir con ustedes. Por ejemplo, desde Miami Sturgis está nada menos que a 2.191 millas. Desde Los Ángeles 1.313. Desde Las Vegas está un poquito más cerca, 1.045 millas. Un viaje que es extraordinario es si uno lo hace desde Chicago, 949 millas. Más cerquita está Denver, Colorado, 394 millas. O bien, desde Kansas City, 728 millas. La gracia cuando uno se va acercando a Sturgis es que se va metiendo en Estados Unidos profundo en Estados Unidos productivo, ganadero, estriguero de muchos cultivos y de muchas reservaciones indígenas que conservan mucho de sus costumbres. A ver, vamos a jugar con algunas cifras en cuanto a tickets aéreos, que es lo más importante. Por ejemplo, si salimos de Argentina, Buenos Aires digo, de Montevideo o de Santiago de Chile, nos vamos a encontrar con tarifas muy similares. Ojo, estas tarifas las hemos hallado ahora, casi a fines de noviembre. No garantizamos que se vayan a mantener, pero por lo menos son una referencia para saber cuánto habría que tener para subirse arriba del avión. El otro dato muy importante es cuánto cuesta el alquiler de una moto. Nosotros hemos tomado como referencia una Street Glide con baúl o una Ultra Glide con baúl, porque se supone que vamos a hacer un viaje largo de muchos días. Recomendamos en Sturie estar unos cinco días, pero ya que fuimos tan lejos, habrá que aprovechar, si el tiempo y la billetera lo permiten, hacer unos 10 días. De modo que hemos cotizado el precio de la moto, 10 días de alquiler. Y 10 días de alquiler cuestan más o menos 1.790 dólares. Ojo, todos los precios que estoy dando de Estados Unidos o que voy a dar de Estados Unidos son precios sin impuestos. A eso habrá que aplicar el impuesto correspondiente, el IVA, ¿no es cierto?, del estado donde uno se encuentra. Así que tenemos más o menos unos 2.200 dólares de tickets aéreos, 1.700 más impuestos de pasaje y luego está el tema de los hoteles. A ver, al hotel uno va cansado, muerto de cansado y algunos algo chupaditos, borrachitos o curaditos, como decimos en Chile, ¿no es cierto?, a dormir. De modo que tampoco hay que tener grandes aspiraciones en los hoteles, pero un tres estrellas superior nos parece que es absolutamente recomendable. Estoy hablando de un State Bridge, de un Best Western, de un Holiday aquí para que más o menos todos tengamos una idea. En esa época, los hoteles en el área de Sturis cuestan más o menos 200 dólares la noche más impuestos. Digo en el área de Sturis porque personalmente recomiendo no llegar a dormir a Sturis, sino quedarse en Bedwood, por ejemplo, en Rapid City, porque eso nos permite rodar hasta antes de llegar a la pequeña ciudad de Sturis que tiene apenas 6.900 habitantes. ¿Y por qué rodar? Porque es un espectáculo único, es un espectáculo imperdible. Ir por las autopistas, ir por los caminos, ir por las rutas y cruzarse motos, 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 cientos de motos, miles de motos y eso hace que a uno se le ponga la piel de gallina. Algunos dirán que voy a estar exagerando, o que estoy exagerando. No, la verdad que no. Todo lo que yo les diga y todo lo que les he dicho con los viajes y los que ya hemos mostrado en versiones anteriores, me quedo absolutamente corto porque los Sturis hay que vivir. Luego, Sturis es una ciudad revolucionada por la moto. Una ciudad pequeña, revolucionada. Música, rock, venta de artículos, customizaciones, todo lo que a uno se le pueda ocurrir está junto allí. Pero, también hay cosas que son interesantes. Uno no puede dejar de ir a Sturis sin visitar el área. Y en el área hay cuestiones muy, pero muy atractivas, como también lo hemos mostrado en ediciones anteriores de La Vida a Color de Harley. No podemos ir a Sturis sin ir a ver los búfalos. Sí, cientos de búfalos que se cruzan en el camino y que están ahí, cerquita de uno. Ir, por ejemplo, a la montaña de las cuchillas de piedra, de las agujas de piedra, que son realmente indescriptibles. Y luego, en 50, en 80, en 100 kilómetros a la redonda, empaparse de toda esta mística y de toda esta algarabía, de toda la fiesta y de todo esto que significa Sturis 2021, porque no todo se concentra en esa ciudad. Por donde uno vaya, se va a encontrar con motos, motos, motos y más motos. Y la verdad, uno va a estar viviendo el sueño del pibe, como se diría en la Argentina. Ahora, ¿dónde iniciar el viaje? Es una buena pregunta. Todo depende del tiempo y también del bolsillo. A ver, nosotros este año iniciamos el viaje en Denver, Colorado, con lo cual, de paso, aprovechamos de conocer una ciudad muy, muy, muy linda, como es Denver, y que está más o menos a unas 500 millas de Sturis. Fuimos calmados, tranquilamente, con dos paradas, porque no se olviden ustedes que Sturis se realiza el primer fin de semana de agosto. Eso es pleno verano de los Estados Unidos y hay mucho, pero mucho calor, pero mucho calor en serio. Entonces, nosotros fuimos desde Denver, pero un viaje que a mí me gustaría repetir este 2022 hacia Sturis, es iniciarlo en Chicago. Y les digo, ¿por qué Chicago? Porque uno se baja en Chicago del avión, agarra la moto, hace 120 kilómetros más o menos hacia el norte, y llega a Milwaukee. Y puede dormir en Milwaukee, visitar Harley Davidson, visitar el Museo Harley Davidson, y de ahí arrancar hacia el oeste, en unas 900 millas, más o menos. Personalmente, recomiendo hacer todo ese tramo sin reservar hoteles. ¿Por qué? Porque la aventura está entretenida si uno va parando donde quiere parar, donde lo agarra la noche, donde lo agarra el cansancio, o donde quiere quedarse a conocer. Y quedarse en aquellos hoteles de ruta, esos que se ven en las películas, que son pintorescos, entretenidos, y mezclarse en el Estados Unidos profundo, cruzando pueblos, pueblitos, en fin, disfrutando, en la medida de lo posible, como lo digo, y lo reitero, si el tiempo y el bolsillo lo permite, uno de los momentos más increíbles, más memorables de la vida de nosotros, los jarmistas. Hay muchas posibilidades, desde Las Vegas, ya les decía, hay mil kilómetros también como para agarrar la moto y arrancar hacia el norte. Todo depende del tiempo y también del bolsillo. Pero bueno, Sturgis es único, es increíble, es una fiesta inolvidable. Siempre digo, es parte del checklist que tengamos, ojalá, la oportunidad de hacer todos los que nos gusta rodar. Porque lo que vamos a encontrar aquí es todo eso que a uno le gusta. A ver, entonces, resumiendo con estos datos muy genéricos que le he dado, entre tickets aéreos, entre hoteles, entre alquiler de motos, y después lo que uno quiera consumir, uno debiera calcular que ir a Sturgis por unos 8 o 10 días, no debiera salir menos de unos 10 mil dólares. Yo sé que quien está en Argentina, 10 mil dólares es una brutalidad. Bueno, 10 mil dólares es mucho siempre, para cualquier lugar. Pero en Argentina es enormemente una brutalidad por la devaluación y por el valor que tiene el peso argentino. Pero estos son gustos que se dan pocas veces en la vida. Lo otro es, a ver, ¿cuánto cuesta comer? Y depende, uno puede comer 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Lo que uno quiera comer y tomar es decisión de cada uno. Pero, 30, 50 dólares diarios, 60, es bastante razonable, si uno no quiere tirar la casa por la ventana. Les reitero, Sturgis es otro de los momentos inolvidables en la vida de quienes somos Jarlistas. Ojalá todos algún día podamos estar ahí. Bueno, no quiero cerrar este ciclo sin antes despedirme de ustedes y desearles que, si no nos volvemos a encontrar, que tengan un muy feliz fin de año. El mejor fin de año que sea posible. Y que el 2022, que ya se nos alesina, sea tremendamente mejor que este 2020-2021, que nos ha mantenido alejados por tanto tiempo. Amigos, abrazo fuerte para todos ustedes.